Vecinas del tradicional barrio de Santa Lucía denunciaron la falta de compromiso del personal de protección civil, quienes no acuden al llamado de auxilio. Las mujeres denunciaron que en una vivienda ubicada sobre la calle 108 hay una enorme colmena de abejas, las cuales ya atacaron a cerca de cinco animales, los cuales murieron. Ya nos picaron a varias de nosotras y nosotros padecemos de alergia, de picadas de insectos y padezco la presión alta. Y tengo miedo que cuando se arretienten de nuevo, no sé si acá rato o diario, estemos en el patio y nos ataquen, ya murieron varios animalitos domésticos. La mayoría se murieron palomas, los perros, vino la veterinaria, les pusieron sus inyecciones para poderlos salvar, que todavía están malitos, vamos a ver si se logran, pero sí, sí les picaron mucho las apejas. Denunciaron que el viernes por la tarde se comunicaron a los números de protección civil, donde el personal recibió el reporte y se comprometió a tener la queja, sin embargo los bomberos nunca llegaron. Ya llamé varias veces a los de protección civil y me dicen que van a venir y no vienen. ¿Le habló a los bomberos? Ya que los bomberos y nadie viene, nadie viene, nada más me están cuenteando y hoy es sábado, domingo menos van a venir. Yo mientras tengo cerradas las puertas de mi casa para que no me puedan entrar las abejas, porque ya me picaron varias veces y hasta el doctor tuve que ir a parar. Es grande, es grande el enjambre, pero está en un árbol muy alto y eso me preocupa porque nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer con este enjambre? Ya pedimos ayuda a protección civil, quedaron en que iban a venir, tardó como una hora, volvimos a llamar y nada. Señalan que la colmena está a una altura considerable, por lo que claman ayuda, ya que temen que sus animalitos mueran. Con imágenes de Omar Barrera, información de Elsie Martínez, Telemar Noticias.